Hola, bienvenidos a un nuevo top 5 de Geeknight Games. Así es, y en esta ocasión vamos a hablar del top 5 de nuestros gustos culposos. Así es. ¿Qué es lo que piensas o qué es lo que tenías en mente cuando dijiste esto, no? Gustos culposos. Gustos culposos, la verdad, yo lo tomé como juegos que no necesarios, bueno, que la gente no espera que te gusten, que a lo mejor hasta son considerados malos. Sí, lo que yo pensé fue juegos que en general como que la gente piensa o los considera malos, pero que me gustan, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que va a ser una lista muy subjetiva, obviamente, pero vamos a ver qué es lo que hay aquí. Mi número 5 es Tanto Cuore, o como se pronuncie, mi número 4 es Betrayal of House on the Hill, mi número 3 es Monopoly City, mi número 2 es Fun Employed, o el puestazo, y mi número 1 es Luchador. Yo en mi número 5 puse Hey, That's My Fish, Número 4 puse Rock Paper Wizard, número 3 puse Monster Match, 2 la serie de Flux, de todos los juegos Flux, y número 1, Munchkin. Entonces, pues vamos a hablar de estos juegos. Número 5 pusiste Tanto Cuore, háblanos de este. Es uno de esos juegos que no compro porque no sé qué va a pensar la gente de mí, ¿no? Prácticamente es un dominión. Tanto Cuore es un dominión. Tienes tu moneda y compras cartas y vas armando combos de manera divertida. Pero Tanto Cuore tiene ilustraciones de anime, pero la temática es así como de que estás juntando amor para traerte a las maids a que te ayuden en tu, pues no voy a decir burdel, pero sí es una casa de servicios, ¿no? Entonces está esa mecánica medio rara donde en vez de monedas es amor, en vez de cartas que vas a crear tu reino, pues estás haciendo, bueno, tu planta de trabajo de sirvientas, ¿no? No lo compro porque, no sé, me siento incómodo con las mecánicas que se hacen, pero fue uno de los primeros juegos que me llamó la atención y la mecánica se me hace muy sólida a grado de que hay muchísimas expansiones, pero está la parte de la temática y cómo la toma, ¿no? Sí, algo conflictivo, ¿no? Así es. Yo en el número 5 puse Hey, That's My Fish. De hecho tenemos un video, fue uno de nuestros primeros videos al respecto, ¿no? Y este juego no tiene el mayor chiste, ¿no? Nada más vas moviendo tus pingüinitos y agarrando las fichas donde empiezas el movimiento. Entonces es un juego muy sencillo, pero me agrada bastante y se puede poner bastante agresivo, de hecho, ¿no? Así. Y bueno, tiene la desventaja que creo que tardas más en acomodar el tablero que lo que dure el juego, ¿no? El número 4 para mí es Betrayal the House of the Hill. Es un juego que está roto, es completamente aleatorio, puede hacerse larguísimo o puede hacerse súper rápido y injusto para los jugadores, pero no hay ningún otro juego que diga, ah, sí, es el juego perfecto para jugar en Halloween. Betrayal the House of the Hill es simplemente, empieza con la premisa de todas las películas. Un grupo de personas entra a una casa encantada, no sabes qué está pasando, y conforme la vas explorando, pues vas a estar tirando dados y dependiendo de ciertas combinaciones, hay como 30 aventuras que pueden suceder, con el riesgo también de que de repente repitas una, ¿no? Sí. Y esa aleatoriedad hace que, pues de repente estén rotas las cosas o no haga tanta temática, así de encontrarse un cuarto de tortura, pero en realidad todo tiene que ver con una momia, entonces nunca nada te indicó en el juego que ibas a pelear con una momia, ¿no? Pero este juego creo que, o por los comentarios que he escuchado, creo que se lo arregló Rob Daviau con Betrayal Legacy, ¿no? Que aparentemente ha sido muy bien recibido. Sí, creo que la razón por la que Betrayal Legacy es un poquito mejor recibido y todo es porque hay coherencia en lo que se intenta llegar, ¿no? Hay una historia y va avanzando con algunas ciertas ramificaciones, pero se sabe a dónde se quiere llegar. En cambio en este juego era así de, bueno, a lo mejor te toca este, a lo mejor te toca aquel, y realmente no había una base para todas esas historias. Sí, yo en mi número cuatro puse Rock Paper Wizard. En este juego se supone que somos aventureros, que ya terminamos con el calabozo y todos somos hechiceros y ahora hay que pelear entre nosotros para robarnos el tesoro, ¿no? Y entonces nos estamos lanzando hechizos, pero cada quien hace diferentes hechizos que son señas, ¿no? Entonces dices piedra, papel, hechicero y haces la seña y hay de muchas señas diferentes. Entonces está, es un juego, el concepto, la idea es muy tonta, pero es muy divertido andar haciendo señas a tus otros amigos, este, y la producción es un juego, bueno, está hecho, publicado por Wizard of the Coast, de hecho son los personajes canon de la campaña de Forgotten Realms y está muy bien producido el juego, ¿no? Los componentes son de primera calidad para un juego que es andar haciendo señas a tus otros amigos, ¿no? Entonces este juego es muy divertido, prueben. Mi número 3 es un juego del 2008. Monopoly City. Monopoly City. Entre todos los Monopoly, ¿por qué este en particular? De hecho yo creo que sería el único Monopoly que si lo traen a la mesa diría sí está bien lo juego, porque tiene muchas cosas que arreglan los problemas con Monopoly, ¿no? Sigue siendo tirada de dados, pero este juego te obliga a subastar donde caes. No hay forma de que alguien meta una regla casera de no, si no lo quieres comprar no pasa nada, aquí caes y en subasta, lo cual empieza a acelerar el juego. Después, si quieres construir, aunque tengas muchísimo dinero, hay un factor que te ayuda a mitigar un poquito eso. Tú vas a apretar un botoncito y te va a decir cuánto puedes construir. No hace que el jugador con más dinero construya más y los demás queden en desventaja. Ajá, queden en desventaja. Y lo último, y yo creo que lo más padre de este juego, es que cada distrito tiene un número de cuadras disponibles en el cual vas a ir construyendo ya sea casas, rascacielos, edificios y demás. Pero también los demás jugadores pueden construirte ahí, pueden construirte peligros, pueden construir... A lo mejor tú tienes una escuela y eso previene que te construyan una planta nuclear. Pero te pueden poner una planta nuclear y eso friega a alguien. Entonces, el hecho de la estrategia típica de Monopoly, de lo más caro lo empiezo a poblar y le pongo los hoteles, aquí ya no, porque si no los proteges también, los demás jugadores tienen oportunidad de responder contra eso. Yo en mi número 3 puse Monster Match. Este juego lo acabo de conseguir en una ruleta. Gire la ruleta y salió y me lo llevé. Originalmente se lo iba a llevar a mis sobrinos, pero bueno, lo abrí y pueden ver el unboxing ahí en Facebook. Y bueno, empezar que es un juego muy... Es de esos juegos de reacción como Fantasma Blitz. Tiras unos dados y tienes que señalar el monstruo con las características que sale, ¿no? Si sale con cinco ojos, tienes que buscar los monstruos que tienen cinco ojos, ¿no? Entonces, es un juego para niños que al final terminé quedándomelo yo y no dándoselo a mis sobrinos porque, bueno, es un juego, pues sí, muy tonto, pero creo que tiene, o al menos tiene un espacio en mi colección para cuando quieres un juego simple de dos a seis jugadores y es muy ligero. Y con muchos jugadores se vuelve así muy tenso que están todos buscando los monstruos, ¿no? Así es. Yo en mi número 2 puse Funemployed o El Puestazo. Sí. Creo que el juego, si lo juegas con las reglas que vienen dentro de él, es muy malo. Sí. Entonces, nosotros creamos nuestra propia forma de jugarlo en el cual te obliga a improvisar y ahí es cuando creo que el juego brilla. Pero realmente no es nada del otro mundo el juego. Sí, si quieres saber, explica, explicamos las reglas del juego o las nuestras, digamos. Vamos a explicar las nuestras porque es la manera correcta de jugar. Sale. Una persona va a ser el encargado de contratar a alguien, entonces va a tomar dos cartas de trabajo y va a decidir, ¿no? A lo mejor quiero un presidente o quiero un ninja y pone el ninja y todo el mundo sabe que tiene que contratar un ninja. Entonces, de tus cartas vas a tener habilidades. Vas a tomar una, te la vas a poner enfrente y luego le vas a poner una carta a los demás intentando fregarlo, ¿no? A lo mejor alguien le dice, no, pues tú estás sordo, tú estás gordo, tú tienes, no sé, diarra crónica. Y entonces, esas se van a barajear y cuando sea tu turno, vas a ir revelando una a una tus cualidades y tienes que explicar por qué eres el mejor ninja para eso. El que más haga reír o el más convincente, dependiendo de la persona que está contratando, decide a quién contratar y ese es todo el juego. Entonces, las historias que se forman, la forma en que empiezas a improvisar para decir, no sé, a lo mejor soy un ninja cojo y tienes que explicar, bueno, ¿por qué me puedes contratar siendo un ninja cojo, ¿no? Así es. Yo en mi número dos puse vlogs, que estos igual son juegos de azar, ¿no? Básicamente, o sea, tienes un objetivo, el sistema básico es, al principio, todo el mundo roba una carta, juega una carta y ya, esas son todas las reglas, ¿no? Pero la idea de estos juegos es que van cambiando las reglas a lo largo del juego, ¿no? Y al final tienes que completar un objetivo. Está el flux original, que está muy aburrido en cuanto a las cartas, pero hay Cthulhu Flux, de los mitos de Cthulhu, está Star Trek Flux, bueno, está el... Star Flux. Está el Star Flux, que es de ciencia ficción, está el de Monty Python, está el de piratas, está el de zombies, o sea... El de matemáticas. El de matemáticas, el Drinking Flux, o sea, hay de muchos juegos y bueno, a pesar que es un juego realmente tonto, porque al final gana quien sucede que tenga los objetivos, pero pues es más suerte que otra cosa, es muy divertido, ¿no? Y sobre todo cuando tiene alguna temática que empiezas a ver las referencias de Cthulhu, de los mitos, o de Star Flux que tiene muchas referencias de ciencia ficción, o de Monty Python que juega al cotor muerto, y así. Es cuando se ponen más divertidos, creo yo. Sí, creo que los Flux viven y mueren por su humor. Sí, sí, así es. Mi número uno es Luchador. Luchador no es más que un juego de estar tirando dados intentando jugar piedra, papel o tijera con los dados, y el primero que logre una caída, el otro tiene oportunidad de tirar dados para ver si se salva. Técnicamente es solo tirar dados y esperarlo mejor, pero la razón por la que lo disfruto mucho es cuando la gente se empieza a involucrar, ¿no? Estás tirando los dados y empiezas a tocar ¡Uno! Y luego otra vez tiras el dado ¡Dos! Y así hasta que sale tres o se salva el otro, ¿no? Entonces, para que yo lo disfrute requiere muchísimo del contrato social, y la razón por la que lo puse ahí es porque aún así lo disfruto, es uno de los juegos que mantengo en mi colección, e inclusive no es tan bueno porque la parte que intentan agregar un poquito más de estrategia donde cada luchador tiene su combo y simplemente transforma el juego en Yatze en intentar juntar los combos que realmente se lo hace simplemente más largo. Yo en mi número uno puse un juego que odian mucho pero que o muchos odian y muchos odian mucho pero a mí me encanta me sigue dando mucha risa cuando veo las cartas que además me encantan las ilustraciones de John Kowalik es Munchkin y bueno en este juego originalmente era una parodia de Dungeons & Dragons donde matas al monstruo y te quedas con sus cosas y entonces al final vas con chorromil armas con la armadura y tienes el más Munchkin de todos estos jugadores y bueno es un juego al final también de todo te lo vas a tomar personal porque todo el mundo te está tirando cartas entonces te vas a enojar con tus amigos es un juego que se puede alargar muchísimo por lo mismo de que no dejas ganar al otro entonces todo el mundo se está fregando y al final se alargan mucho los juegos y hasta que nadie puede hacer nada y ya gana alguien pero lo disfruto mucho me gusta mucho como dije el arte de John Kowalik los chistes de Steve Jackson en el original me parecen muy divertidos y a la fecha me sigo fijando así de ah no manches ya salió Munchkin Shakespeare no manches ya salió el Munchkin de Warhammer 40.000 y veo el arte y digo no manches quiero Warhammer 40.000 en Munchkin ¿cuáles crees que debemos calificar como los más culposos o realmente los mejores juegos de esta lista? creo que yo diría que son los juegos que más disfrutamos porque al fin y al cabo un gusto culposo sabes que no son los mejores juegos pero la idea es que te traigan diversión yo sacaría Hate That's My Fish porque creo que es el juego más sólido de toda esta lista es el más mejor hecho se convierte hasta estratégico ya cuando entiendes cómo funciona quiero dejar fuera tanto por porque realmente es una copia de Dominion con el arte de anime y más problemático por lo que mencionas aparte no es el típico juego que puede sacar con cualquier persona Dominion lo puedes sacar con quien sea este no creo que se lo presentes a tu abuelita para jugar no sé cómo ves Monopoly City la verdad yo sí quisiera incluirlo pero hay una pequeña razón por la que me abstengo es que ya no lo puedes comprar ah ok listo tenemos nuestro top 5 de gustos culposos de GNG así es en el número 5 tenemos un juego en el que si no te gusta uno puedes ir a la tienda y conseguir el mismo juego pero con otro flavor y es Flux en el número 4 el juego que le iba a regalar a mis sobrinos que me terminé quedando yo Monster Match en el número 3 es un juego que si motivamos a que lo compres pero no lo juegues con las reglas que vienen en el juego Flunemployed o el puestazo en el número 2 un juego de dados con mucho flavor y una temática muy interesante luchador y en el número 1 uno de los juegos que más odio reciben por parte de la comunidad pero aún así lo disfrutamos y es Munchkin y pues ahí está ¿cuáles son ustedes sus juegos sus gustos culposos los juegos que todo el mundo odia pero ustedes no pueden evitar amar? así es no olviden comentar aquí abajito y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén pendientes de todo lo que GNG está haciendo y no se pierdan los concursos que de repente tenemos así es pues muchas gracias hasta luego chau chau